Estamos en Mordor Ahora habrá un torneo de aniversario Porque Mordor está cumpliendo dos años Aquí estamos de pie Hola que tal, soy Dave Llanador de BGM Chile Kino Fighters 13 Y estamos en el hogar de Mordor Los invito al Salty Número 2 Este 19, 20 y 29 de julio Van a estar mucha gente competitiva de Kino Fighters Venga para participar y para poder conocernos un poco más Gracias Hola, soy Toshi Actual campeón de conferencias de Rannarod Y los peores de escena Te quiero invitar al Salty 2 Que habrá grandes premios y grandes retos Te invito a todos los entes campeones De todos los distritos de FIA, de Nori, de Andra De Cero A ver si quieren restande conmigo Y quieran rodar los distritos Hola, estamos acá en el torneo de Mordor del aniversario Y mando una invitación a toda la gente que juega KOF Para que vaya al Salty Que se va a estar celebrando ¿Cuándo? El día 19, 20 y 21 de julio Bueno, van a estar los más representativos de KOF Tipo Toshi, Javier, James Están a rentar los mejores Bueno, los esperamos a todos Chao Chao